Cuando yo llegué aquí a Puerto Rico, yo llego y consigo el primer trabajo, le digo a la gente donde voy a trabajar que yo acabo de dejar un taller en Santo Domingo. Me dieron, no, aquí, usted tenía el taller, era allá. Aquí lo único que hay ahora mismo es lavar carro y brillarlo. Dijo, wow, yo teniendo un taller en Santo Domingo, voy a hacer eso. Me dice el dueño, bueno, son problemas suyos. Dije, pero tengo que hacerlo, pues dejé una familia allá, dos nene pequeños, dejé a mi mamá y lo fui. Al año y pico, a los dos años, hay un amigo y me dice que si le puedo pintar una boba fía. Dijo que no hay problema, a los dos años me consiguió ese local ahí, y yo invertí un centavo. Ahí fue donde yo trabajé por primera vez, mira la condición de lo que es, mira. Aquí. Ahí, mira. ¿Cuántos años tú tienes aquí? Yo vine en el 96, hijo. ¿Al principio fue duro? Que sí, duro, mi hijo. Cuando vine, principalmente a la casa donde yo vine, querían echarme. Ganaba 250, mandaba 150 para allá, daba 50 para la habitación. Y me dijeron que con 50 no me guardaban comida y habitación. Y pasé como tres semanas pasando un poco de hambre. ¿Sabe quién me ayuda mucho? Puché. Puché. Puché me daba por la mañana un chocolate y un pastelillo. El dueño de allí, del punto familiar. El dueño del punto ese que hay allí, que tiene el negocio allá, puché. ¿Cómo es el trato con los altomayorenses aquí? Sí, pero dependiendo. ¿Y tú con ellos? Ah, no, en todo lo que está a mi alcance estoy dispuesto para ellos, claro. ¿Somos una familia? Claro, una familia. Yo la gente del altomayorenses para mí no tengo ninguna variedad para ellos, ¿sabes? Porque son muy gente y siempre están presentes en lo que necesitamos mejor. ¿Sabes que nosotros tenemos muchos jóvenes que quisieran venir para acá y adultos que quieren venir porque entienden que aquí la cosa está mucho mejor? ¿Qué tú le dirías tú? ¿Qué ha pasado tu lucha aquí, que ha pasado mucho trabajo? ¿Qué tú le dirías a esos altomayorenses que quieren, o al sudano dominicano que quieren venir aquí? Bueno, normalmente, yo te diría que la gente quiere venir aquí, pero aquí cuando una gente viene con una profesión, normalmente que no hace una reválida aquí no le va fácil. Aquí la vida es difícil, bien difícil. Yo he podido sobrevivir realmente porque vine con esa profesión de eso. Y para tener la licencia que tengo, dejarla traigo, tener un cuarto año. La gente ahora no quiere estudiar, no quieren hacer nada y hasta para botar basura aquí necesita ya un cuarto año. Cuando viniste de allá, en principio, ¿cómo te sentías con ese choque de cultura, Puerto Rico, Alto Mayor? Bueno, muchacho, yo me sentía aquí como que estaba, era como un preso en la calle. Bueno, yo quería irme como los cinco días. Yo estaba como esos nenes pequeños llorando por irme. ¿Tú sabes lo que yo extrañaba a mi pueblo, a mi gente? ¿Tú crees que aquí es fácil? Mira cómo tú ves la calle aquí, tú ves una alma caminando. Tú no oyes un motor, tú no oyes nada, no es fácil esa vida aquí. La gente sí cree cuando va allá, no, el culano está bien allá, que tiene dinero. Tú disfrutas un rato cuando está allí y tiene la mente, pero eso no es fácil. ¿Cómo es que tú le aconsejas a los dominicanos que ya están aquí, los altomayorenses, para conducirse? O sea, para que le vaya bien aquí, que tú crees que son los factores. ¿Qué debe hacer un dominicano? Aquí, para que le vaya bien, sí. Pues no hacerse de una profesión, porque si en realidad, ahora mismo la construcción aquí está difícil. Aquí lo que más, por lo menos el trabajo que yo hago, el que yo hago, se pone duro, pero te deja un peso, porque aquí en realidad se choca a diario y aquí ese malvete te paga. Tú choca aquí ahora mismo y yo choqué y soy el responsable y tengo que el seguro le paga por mí al otro, no como allá, que duran tres, cuatro meses para pagar. Aquí se llama y a los dos días ya tú tienes el cheque en la mano. El llamado tuyo a los compatriotas tuyos a hacer las cosas bien mientras estén aquí. Ah, bueno, aquí hay que hacer las cosas bien, porque ahora mismo una deportación de una gente que no tenga nada, mire ese es mi nuevo local, que no tenga nada, aquí va a pasar la vida bien, pero bien difícil. Bien difícil una deportación. Mira, este es mi nuevo local, tengo gente ahí trabajando, mira. Y a toda esa gente que están ahí, no, eso hoy me van a pagar parking atrás, 330 pesos mensual todo para que lo deje parquear ahí atrás. Este es el local aquí, el nuevo local. Aquí es el nuevo local. Va a tener la entrada por aquí, el parqueo atrás y no salí por aquí. Allá en Alto Mayor tus amigos, a quienes dejaste, a quienes recuerdas, con mucho cariño. No, 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 en Alto Mayor, a mí, yo recuerdo todos mis amigos, en realidad, porque aquí allí en Alto Mayor todo el mundo me conoce. Vi una historia allí en Alto Mayor, fui bombero, fui transportista de carro, de pasajero a Alto Mayor San Pedro. Trabajé con Isidro de Jesús Ramírez como síndico, como diputado. Y gracias a Dios me conoce el pueblo, mi pueblo, criado ahí en Ondina, en la calle de 67, hijo de la señora Autria Pugol. O sea, el Alto Mayor ese que quiera localizarte, cuando venga aquí, donde puede venir a tu negocio. Esto está ubicado en la calle Barbosa, esquina Borinquen, 607. Aquí estamos a la orden. Garaje Pugol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!